Hoy, en Auditorios Cristo Viene, a partir de las 19.30 horas. Había sido cierto y se sienten creerán, pero para ellos que les quede, ya el arrebatamiento se dio, ya la mujer está corriendo a los refugios, preparándose para los refugios. Va a haber tal control en toda la tierra que va a ser muy difícil que salgan de las ciudades. Hoy, en Auditorios Cristo Viene, a partir de las 19.30 horas.